Cuando uno utiliza la palabra humanitario, esto no tiene que ver con humanismo, aunque el humanismo ayude, no tiene que ver con la caridad. Lo humanitario tiene que ver con humanitarismo y la palabra humanitario, cuando se utiliza en Venezuela y en cualquier parte del mundo, hace referencia al menos a tres cosas, juntas o a una de ellas. Cuando uno oye la palabra humanitario, es que lo que está pasando en ese país está costando vidas, es de vida o muerte. La segunda cosa que sugiere el humanitario es que está en altísimo riesgo la integridad personal y la dignidad de un grupo humano. Y la tercera cosa que sugiere la palabra humanitaria es que hay un sufrimiento a gran escala. Entonces, allí en cualquier nación en la que sucede una de estas tres cosas, uno puede decir que hay una situación humanitaria.